Don Jorge Vázquez, le voy a leer la siguiente noticia porque hay grandes novedades del caso Dani Alves, esa periodista que ha dicho, que ha visto las imágenes y que al parecer la presunta víctima estaba muy cercana a Dani Alves y que entró de forma voluntaria a ese baño. Le voy a leer la noticia. Dice, Mike Canavarro accede a las imágenes de Sutton, de Alves y la joven. Hay una cierta intimidad, dice la periodista. Dice que el caso de Dani Alves sigue dando de qué hablar y esta semana la Fiscalía de Barcelona se volvió a poner a dejar en libertad provisional al exjugador. Dice, esta nueva oposición lleva como respuesta el recurso que presentó también la semana pasada la defensa de Dani Alves. Pero si algo ha cambiado son las imágenes que ha visto una periodista de Telecinco. Cabe recordar que las cámaras no captaron lo que sucedió dentro del baño en el que habría tenido lugar la agresión sexual que denuncia esta joven. Dice, pero a través de este canal, los empleados e integrantes de la organización de la discoteca hubieran directamente visto cosas muy raras. En este contexto, Maika Navarro ha tenido acceso a dichas imágenes y en concreto la periodista de sucesos ha podido ver las grabaciones que muestran los minutos previos a que Alves y la presunta víctima entraran en el baño y la descripción con sus propias palabras. Lo que ha visto en exclusiva lo dijo en el programa de Ana Rosa. Dice, lo que ha visto en este programa son grabaciones de reservado de la discoteca. Todo ello que ocurrió y grabaron varias cámaras de seguridad desde el momento en que llega a Alves con sus compañeros de batalla. Bruno Brasil ha aclarado Navarro. Dice, ella accede a esa mesa donde están los dos hombres. Vemos cómo se saludan y pasan muchos minutos. Están bailando, tomando y se ve en un ambiente muy jovial, de noche de discoteca. Y una cierta intimidad entre la denunciante y Alves, mientras Bruno también está charlando y bailando animadamente, revela Navarro. La periodista asegura que la joven y el futbolista están hablando con mucha proximidad y que en alguno de los bailes se tocan y se ve como él le pasa la mano por la espalda. Sigue hablando, siguen bien. Y vemos cómo se dicen algo al oído. A continuación Navarro, que cuenta cómo entonces se puede ver al brasileño accediendo a esa puerta que conducía al baño, pues directamente la joven le sigue al baño unos minutos, dos minutos después. Después de escuchar el relato que ha dicho la periodista, se ha recordado en el magazine, pues que ciertamente lo que pasara en ese baño, señor Vázquez, pues solo está en la cabeza de la víctima o de la presunta víctima. Pero esto puede ser muy determinante, ¿no? Porque si el señor Alves, estamos hablando de que, bueno, pues tenía casi una... vivió unos momentos de cortejo con la señorita. Y luego la señorita va voluntariamente a ese baño, pues todo parece que puede ser presuntamente una actuación de despecho por una forma poco caballerosa del señor Alves al terminar las relaciones con esta señora. Bueno, esto último es lo que alegó él en su declaración. En la última declaración comentamos la semana pasada. La verdad es que el caso de Dani Alves, efectivamente, todas las semanas tenemos novedades. En este caso se trata otra vez del visionado de las cámaras, de las imágenes, pero esta vez por personal distinto al que está en el procedimiento. Se habla de Maica y de otro periodista más, señor Gordomar, creo que era Vázquez, que habrían visto las imágenes. Y al parecer las mismas se compadecen con el relato de hechos que hace el señor Martel, abogado de Dani Alves, en su reciente petición de libertad. Ya la semana pasada hablamos sobre esto y de cómo había incorporado sobre este visionado la defensa un informe de 200 páginas y un vídeo de 25 minutos, donde se realizaban porvenorizadamente todas las imágenes para fundar o motivar que no había indicios de criminalidad para, junto con la minoración de riego de fuga, poder fundar una petición de libertad provisional. Recordemos, no me cansaré de decirlo, que se tienen que dar las dos cosas, indicios y finalidad para que se pueda acordar la prisión preventiva. ¿Por qué las imágenes son importantes? Porque tenemos que retrotraernos a lo que nos contó la víctima en su momento respecto a lo que ocurrió en el reservado. Ella, en la declaración que se había publicado, nos vestía este reservado con un clima de terror, de dominación absoluta, sentía miedo, incluso temía por su salida y llegó a decir, si no recuerdo mal, que tenía también temor de que le echasen algo en la bebida. Pues bien, aparecer personas ya ajenas a procedimiento que han podido ver las imágenes, es decir, ya no abogados defensores, nos confirman que efectivamente el clima fue un clima no de terror, sino un clima distendido, un clima festivo, donde las personas están hablando, están bailando, incluso he llegado a oír que no solamente le toca a Alves las palas, sino que llega a ponerle la mano en el trasero, lo que he recibido de buen agrado por la víctima, que incluso le corresponde poniéndole la mano en la cintura. También se verían las imágenes como se dicen algo al oído, lo cual esto sería compatible con la última versión de Alves que sostiene que habían, de alguna manera, acordado continuar o resolver esa tensión sexual en el servicio. Por tanto... Pero, don Jorge, estamos hablando de que hay indicios de que parece una relación voluntaria, consentida, sí es sí, como dicen los señores del gobierno, y luego, al parecer, ella entra en ese baño, cuando tú entras en un baño, pues no creo que sea para jugar al parchís, sino sabes perfectamente a lo que vas, pero lo que parece que lo que pasó en ese baño fue luego la actuación un poco grosera de Alves, que pudo determinar luego la supuesta posición de la víctima, ¿no? Sí, bueno, es la postura que sostiene Alves. Lo que está claro es que del vídeo, ahora ya insisto, ya lo ha visto personal, que no son abogados y defensores, sí que parece que la teoría de la dispersión narrativa entre el discurso de la víctima y las imágenes es clara y evidente. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Además, hay una peculiaridad, una novedad para mí muy interesante, que es lo que introduce el abogado respecto a la declaración de la prima. Es una novedad, no la declaración de la prima, que imagino que estará en el acervo probatorio, habrá declarado, como todos, en instrucción, y su declaración, ahora se ha ido teniendo en cuenta, de alguna manera, en el auto de prisión preventiva. Pero es interesante y novedoso porque nunca lo habíamos oído y es lo que introduce el abogado respecto a qué le dice la prima a la víctima. Al parecer, cuando Alves se va al baño, mantienen una conversación donde la propia prima reconoce que, de alguna manera, le pregunta si debe ir o no debe entrar, aunque luego matiza, pero para hablar. Hombre, evidentemente, esto es muy poco creíble porque si le consultas a tu prima si puedes entrar o debes entrar al baño con Alves, obviamente no es para hablar de su fichaje por el Pumas, seguramente sea para ver si puede continuar en ese acercamiento sentimental o de índole sexual. Ojo, no somos ni tontos ni temerarios, no estamos diciendo que esto excluya una agresión sexual. Efectivamente, pueden haber quedado para entrar y tener un encuentro sexual y luego arrepentirse o que luego haya un comportamiento o una agresión. Pero, ojo, esto es muy importante en el terreno en el que nos estamos moviendo, que no es el juicio, que no es la prueba, sino que son indicios que pueden fundar una medida cautelar o no. Por tanto, es muy interesante y muy importante ese testimonio. ¿Por qué lo creo así? Porque yo creo que, de alguna manera, se estaría tratando de ocultar lo que pasó antes de entrar al baño en el reservado y, sobre todo, lo que hablaron la prima y la supuesta víctima. De alguna manera, parece que se quiere ocultar que entre ellos había una tensión sexual que, a lo mejor, quedaron en resolver en el servicio. Y yo aquí tengo que decir una cosa. Nosotros somos objetivos y hemos dado mucha caña, entre comillas, a Alves, porque ha tenido muchísimas contradicciones y se le ha penalizado como se le tiene que penalizar porque, en temas de agresión sexual, la declaración tiene que ser impoluta. Alves ha tenido declaraciones discordantes y está pagando por ahí. Pero yo entiendo que, si es verdad que hay esta dispersión, distorsión, como queramos, narrativa, creo que esto debería ponderarse y tenerse en cuenta por la escala, de alguna manera, para explicar por qué habría esas contradicciones entre lo que nos cuentan y las imágenes y, sobre todo, por qué trató de ocultar lo que la propia prima está revelando y es un acercamiento para preguntarle si entraba o no entraba en el servicio. Por tanto, insisto, esto para terminar... Queda muy claro, don Jorge...